En el rey Un brote epidémico muy chico que fue controlado. Nosotros recibimos la comunicación de la Secretaría de Salud Local comunicando que hacía aproximadamente 10, 12 días habían detectado algunos casos de chicos con procesos febriles altos de muy difícil manejo que presentaban también como coincidencia dolores musculares muy importantes que les impedía incluso caminar. Esto motivó que 7 de estos chicos fueran derivados a Mar del Plata para un mejor diagnóstico y atención en un hospital de mayor complejidad. Ni bien tomamos conocimiento de esta situación determinamos enviar dos equipos un equipo de epidemiólogos e infectólogos a la localidad de Maipú para realizar la correspondiente investigación epidemiológica y otro equipo a Mar del Plata donde estaban internados los chicos con la idea de poder intercambiar opinión con los profesionales que estaban atendiendo a los chicos poder ver a los chicos poder analizar todos los datos que se tenían la evolución de sus análisis, historias clínicas y demás. Cabe aclarar que también como primera medida preventiva frente a un hecho que no se impresionaba de característica viral decidimos también en forma conjunta con el Ministerio de Educación suspender preventivamente las clases en ese momento iban a ser por 48 horas hasta tener el panorama claro. Producto de toda esta investigación y de los estudios que oportunamente se pidieron en Mar del Plata y otros que se pidieron, se tomaron en el terreno en Maipú en 24 horas se pudo detectar que efectivamente se trataba de un virus el virus de la influenza B esto sea de la gripe tipo B que es uno de los tres virus que circula permanentemente en nuestro país y en este momento lo estaba haciendo y lo está haciendo con mayor intensidad puntualmente por toda esta variación de tipo climática. Los chicos evolucionaron bien no hubo mayor inconveniente si bien es cierto que hubo lamentablemente dos chicos fallecidos no están vinculados con este caso de gripe B este brote ya ha sido contenido como te decía recién la vida y la actividad en Maipú ha vuelto a la normalidad.